Amigos, acaba de salir el video de la Rosalía con The Weeknd y la verdad es que estamos muy emocionados aquí. Yo no he visto para nada el video porque quería reaccionar y traerles este video. Tengo nervio, tengo nervio. No sé qué esperar, no sé qué esperar. Aquí hay muchas personas. Así es que estamos listos para empezar. Todos, es la primicia. Primicia, Rosalía y The Weeknd. Vayamos a eso. Ok, ¿listos? O sea, ¿cómo se llama este hombre, Dani Trejo? Dani Trejo, gran actor, ¿no? Es un actor de hace años. ¡Sas! Sí estoy emocionada. Oigan, pero qué sensual se ve la Rosalía. O sea, ¿podemos hablar de la sensualidad de esta mujer un poco? ¿Qué onda con sus piernas? O sea... ¡Wow! No se ve nada bachatero de Weeknd. O sea, se ve muy hip-hop, ¿no? O sea, como que el güey sigue en su mood hip-hop, pero... No piensas que va a cantar como Romeo Santos. No, sí canta cañón como Romeo Santos. Ya había leído tweets que decían así como que Romeo Santos tenía miedo. Pero sí está muy cañón. O sea, agárrate, Romeo. Agárrate. Oigan, ¿pero qué onda con la sensualidad? Es que no puedo con la sensualidad de la Rosalía. Continuemos. ¡Señora! ¿Qué onda con las uñas? ¿Cómo puede? O sea, ¿con qué facilidad? ¿Cómo puede hacer su vida diaria con esas uñas? No puedo con la sensualidad de la Rosalía. O sea, Rosalía, mami, te amo. Como le dijo Raúl a Alejandro en su concierto de Costa Rica. ¡Guau! Gran tipa. Gran mujer. Gran cara. ¿Cómo lo dejo? Gran momento así. Literal escurriéndole la baba. No puedo. No puedo. Es que no puedo con la sensualidad de la Rosalía. Es demasiado sensual. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? 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 Me siento como viendo Squid Games por alguna extraña razón. El juego del calabar. ¿Qué onda con esto? Nadie se lo esperaba. ¿Qué? Y todo el mundo está muy aplaudiendo y todo. Y ella baila y es muy feliz. O sea, justo iba a decir que sentía que necesitaba más historia a su video. O sea, como que, ah, ok, le está bailando, ok, le cantó, sí, se le cayó la baba. Pero era así como de, para ser The Weeknd, que le gusta mucho contar historias en sus videos. Como que sí me hacía falta como algo. Y ahorita fue así como, ah, gran momento. Gracias. ¿Qué? ¡Guau! Aplausos de pie. ¡Guau! ¡Qué hombre tan sensual es The Weeknd también! O sea, estos dos juntos, lo siento, Raúl Alejandro. Espero que no sea celoso, pero yo estaría súper celoso. Si fuera su novio. Pero bueno, me gustó, me gustó, estoy, está bastante interesante. Me gustó mucho el final de Los Ricos aplaudiendo la muerte de The Weeknd. ¿Por qué soñó de tanto ventaje? ¿Tanto ventaje? ¿Para esto? Sí. Pobre tipo, sí es cierto. Y la verdad es que estuvo bueno. O sea, no me lo esperaba, no me esperaba la Rosalía haciendo, o sea, sí sabía que era muy sensual, pero se pasó de sensual. Sus bailes de bachata, aplausos, muy bien por esas clases de bachata que se tomó antes. Y me hubiera gustado ver al The Weeknd bailar. O sea, hubiera estado cool verlo ahí como también dando unos pasitos de bachata, para que Romeo Santos... ¡Ay, no puedo decirse c***! No, Romeo le dio la bendición. Romeo le dio la bendición para que les fuera bien, porque él es el... Bueno, no es el dios de la bachata, pero es muy popular en bachata, entonces que Romeo Santos les dé la bendición a una española y a un canadiense para hacer bachata, a mí se me hace como bien, muy bien. Y siento que lo hicieron muy bien, respetaron muy bien el género, me parece. Ustedes, si hay alguien que sepa mucho de bachata, por favor, díganme en los comentarios si es que sienten que respetaron el género, si fueron... O sea, lo hicieron bien, si no tanto, díganmelo en los comentarios. Que vamos a estar leyendo y díganme si les gustó este video. A mí me encantó. Amo a la Rosalía, amo a The Weeknd, estaba esperando esta colaboración. Y amo la bachata, o sea, esto no podría ser mejor para mí. Es gran regalo de cumpleaños adelantado, gracias. Pero díganme, díganme ustedes qué pensaron, les gustó, se sorprendieron tanto como yo cuando mataron a The Weeknd. Díganme diciendo si esto les gustó. Gran cosa. ¡Ay, miren! Estas fotos... Me gustó también el final. Que ponen absolutamente a todos los que fueron parte del video, gran gesto, se me parece. Y que salgan fotos de behind the scenes con Dani Trejo y The Weeknd siendo sensual. Sí, aplausos. Aplausos para cómo hicieron este video. Me gustó mucho. Yo esperaría que tuviera más vistas. Ahorita vamos en... ¿Cuántas vistas? Voy a hacer esto. Van... ¿Cuántas horas van? Tres horas y creo que tiene medio millón. Entonces, yo esperaría que subiera más. Sí, miren, tres horas, 555 mil vistas. Así es que ojalá tenga más vistas. Yo espero que para mañana tenga el doble, triple, cuádruple. Muy bien, díganme en los comentarios. Mi nombre es Ailet y los veré en otro video. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!